¡SUSCRÍBETE! 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 Buenas a todos acá el nuevo video de Slender Arrival la parte 3 espero que les guste. ¡Aaah! ¡Aaah! Bueno... Las pelotas... ¿Qué putas son esas flechas, boludo? No me digas A la gran puta este lugar Get to the tower ¿Y cómo putas me voy a ir? Need to get out ¿Qué putas es esto? De la core, bueno, ya comenzó, a toda puta, vamos a otro lugar Dale, imbécil Y si encontró las otras Quedate quieta, quieta Quieta, quieta ¿Qué putas? ¿Pero cómo pasó? No hay camino, no hago Ah, por ahí no más puedo pasar ¿Pero por ahí no más puedo pasar? ¿Estoy seguro? ¿Qué putas? ¿Qué putas? ¿Qué putas? ¿Qué putas? ¿Qué putas? A la izquierda, a la izquierda Ahí A la izquierda, a la izquierda Entra nomás a la izquierda No, no, no se aparece No se aparece, esta mineta te persigue No, me va a salir que agarrar si así No, 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 en serio No, no, no te mata No, no te mata Le salto nomás en la cara ahí como una pescaracha Ahí me... Carra barata Lo voy a gritar, lo voy a gritar carajo Se quedó, se quedó buggerado bien Ah ¿Por qué mi tipo, por qué mi tipo está así caminando? Mirá, mirá, cómo camina What the fuck Mirá, mirá boludo Se quedó agachado a mi tipo boludo What the fuck Qué hijo de puta What the fuck Ah Ah What the fuck What the fuck Me apareció Ah Que date, que date, que date Que date ahí Que date ahí Que date ahí Vea ¡Pero zoom, no! a la gran puta no creo que asi ahi se fue corriendo viste zorra y otra vez me quedé como un crawler por que puta soy un crawler ahora slender viene ahi viene hijo de puta hija de perra imposible es boludo una de mas y ya no vuelve imposible es no ya no puede más ya le puedo más ya no puede más Ya no puedo 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 más Se me pago el corazón No puedo más No puedo más hijo de puta No puedo No puedo En serio agarrame boludo Me he quemado las tetas No puedo No puedo No puedo Ayúdame Mi corazón Klee 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 Ah, boludo Ah, me ronca el hambre Bueno Espero que les haya gustado Mi tercera parte de Slender Arrival Suscribanse, denle like Para más videos Para la siguiente parte de Slender Nos vemos en la próxima, chau Aplausos